Va a poner la pelota en juego el Real Madrid a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Barcelona con esa primera posesión. Y vuelta a empezar para el Real Madrid, Roberto Carlos, Raúl, de espalda a la portería y muy lejos de ella. Y ahora hay falta. Y ahí preparado para ejecutar David Beckham. Va a golpear, parece ser que Beckham, el auténtico especialista, aunque también la puede poner obviamente Zidane. Roberto Carlos, será Roberto Carlos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol El portugués Ricardo Guárez masaca la pelota, Iker Casillas, balón para Raúl, juega Zidane, Ronaldo. Va a tirar Beckham, ahí está Beckham arriba, conseguido parar un poquito el Madrid ahora, ese ímpetu del Barcelona, ahí va Roberto Carlos, Roberto Carlos, el balón dentro del área para Ronaldo, ojo Ronaldo. Gol, gol, gol de Ronaldo, que marca. Balón para Beckham, Beckham buscando el regate, prefiere colgar. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está colgando Guárezma, el balón rechazado, no hay tiempo para más, se acaba el partido, ganó el Real Madrid en el Camp Nou, consigue la victoria el equipo de Carlos Queiroz, victoria de los blancos en la decimoquinta jornada de esta primera división española. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.